Que descubrí aquel día con esa pena extraña que yo te perdí, te perdí Que fue lo que no dije, que fue lo que no esperabas pero yo te amé, yo te amé Vuelvo a ese momento sin encontrar las palabras que no dije Que como llora un hombre con esa pena extraña como te lloré, te lloré Que como llora un hombre que se pierde en tu mirada como yo te amé, yo te amé Vuelvo a ese momento sin encontrar las palabras que no dije Te amo en cada beso, en cada madrugada Te amo en los silencios y cuando todo calla De hacer si tú me faltas, de hacer si no te tengo Qué solas las mañanas si no está tu mirada Qué triste recordarte cuando me siento solo como te perdí, te perdí Qué fácil fue quererte, qué difícil olvidarte y no te olvide No olvide Vuelvo a ese momento sin saber lo que pasó, lo que dijimos Que como se perdona cuando hay tantas heridas, no te perdone, no perdone Qué falta que me haces, qué falta que me haces, qué hacer con lo que siento, cómo te empeque Te empeque Hoy quiero abrazarte y olvídame del pasado que no sé Te amo en cada beso, en cada madrugada Te amo en los silencios y cuando todo calla Te amé, te amé muchacho, en cada despedida Te amé cuando mi gracia se mezclo con tu risa Te amo en cada beso, en cada madrugada Te amo en los silencios y cuando todo calla Te amé, te amé muchacho, en cada despedida Te amé cuando mi gracia se mezclo con tu risa Te amé muchacho, en cada beso, en cada beso Te amé, me gracia se me Astardo